Don Hedberg, ¿Hedberg qué? Don Hedberg Zamora Don Hedberg Zamora lo vamos a estar grabando Y él va a estar el 30 de junio Domingo 30 de junio Y el pico multicolor en la final del Campeonato Nacional del Canadá Los que ahora están sufriendo Los que tú me estás ganando Y me cambien este sueño Los que se me alzan canando Y si me pierden el tiempo Amor, ¿cuál puedo ser? Amor, ¿cuál puedo ser? Amor, ¿cuál puedo ser? Y ahora tú nos mandamos una soledad Y nunca más de nuestra luz de la iglesia de antes Pues tú tendrás imprimido y la desconfianza en tu corazón Que me cambien este sueño Que me cambien este sueño Que me cambien este sueño Y ahora tú nos mandamos una soledad Y nunca más de nuestra luz de la iglesia de antes Que me cambien este sueño Pues tú tendrás imprimido y la desconfianza en tu corazón Que me cambien este sueño Y ahora tú tendrás imprimido y la desconfianza en tu corazón Que me cambien este sueño Y ahora tú tendrás imprimido y la desconfianza en tu corazón Y ahora tú tendrás imprimido y la desconfianza en tu corazón Este dolor es una herida, pero se mueran los días, y el ayer no te voy a olvidar. Sí, esta tristeza me olvidará, es algo más que me caerá, y el mejor no te voy a olvidar. Sí, esta tristeza me olvidará, es algo más que me caerá, y el mejor no te voy a olvidar. Sí, esta tristeza me olvidará, es algo más que me caerá, y el mejor no te voy a olvidar. Sí, esta tristeza me olvidará. 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 Bueno, mi amigo el posto, bienvenido a Montrico, compañero, pico de animación y el pico de color. En el centro asimitado para el 30, ¿qué te parece el Montecito? ¿Ya lo podemos hacer un rato de aquí? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, que está totalmente preparándose para no explicar el que va a ser el reto, ¿verdad? En el 30 de junio vamos a estar, domingo 30 de junio vamos a estar, usted y yo, animando esa gran final del Campeonato Nacional de Carajoque desde el pico múltiplo. Así es, así es, y mañana vamos a estar para allá en el centro de la invitación, para que se llegue a celebrar la segunda estrella, José Mario, mañana. Váganse el revito, tiene que salir el polomero, ¿sabes? ¿Cuál estás, mira? ¿Cuál estás, mira?